Una serie de importantes avances en temas de construcción de obras, inversiones y proyectos se están desarrollando en la provincia por parte del Servicio de Salud Osorno, iniciativas que irán en directo beneficio de la comunidad usuaria de la red asistencial. Respecto al SESFAM con SAR Chuyaca, esta obra fue retomada en la actual administración del Servicio de Salud tras estar detenida por un largo periodo, con la perspectiva de entrega de terreno realizada en diciembre del año pasado y actualmente presenta más de un 50% de avance. En cuanto a la continuidad del módulo de construcción del mejoramiento del Hospital de Portoctay, la entrega del terreno para el inicio de estas obras se realizó en mayo del presente año, cuya faena se encuentra en marcha. En paralelo, en abril, un estudio determinó que el suelo es apto para el proyecto de prefactibilidad de este nuevo hospital para dicha comuna. En un terreno disponible, el Servicio Salud Osorno, que ya se inició el trabajo de modelo de gestión de esta iniciativa incorporada en el diseño de la red. Estas dos obras emblemáticas son el Centro Comunitario de Salud Familiar de las Cascadas, en Portoctay, y el Centro de Diálisis de Purrán, que anexo al Hospital Comunal, las cuales se encuentran en etapa de marcha blanca y a la espera de ser inaugurada. En cuanto al Hospital de Río Negro, se ha avanzado en distintas conversaciones en el establecimiento, mientras que se está trabajando la revaluación del proyecto de mejoramiento con recursos del FNDR, el que fue actualizado para priorizar la renovación de los sistemas de climatización y de electricidad. Asimismo, en marzo del presente año, se concretó el traspaso del comodato al Servicio Salud Osorno de un terreno municipal para el proyecto de construcción de un nuevo hospital para esa comuna. Por lo cual, ya se están gestionando estudios de suelo, el modelo de gestión para la perspectiva de pertinencia técnica que permita avanzar en el desarrollo del estudio preinversional. En obras de atención primaria en la provincia, destaca que el año pasado comenzaron las obras correspondientes a las construcciones de las futuras postas rurales de Costa Río Blanco y Chanchan, en la comuna de Río Negro, ambas con financiamiento del Fondo FNDR y que representan sobre el 60% de avance. En el ámbito de iniciativas de salud mental, la construcción de la futura unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría, infanto-adolescente, ubicada en el Hospital Baste San José de Osorno, ya representa sobre el 90% de avance. Creo que lo más importante es contarle a nuestra comunidad usuaria, es contarle a las autoridades que están en la provincia, es contarle a nuestros funcionarios y funcionarias que, de alguna manera, logramos este último tiempo, yo diría desde el fin del año pasado hasta ahora, destrabar todo lo que era nuestro plan de inversión. Nosotros teníamos mucha inversión pendiente, mucha inversión que había quedado abandonada, mucha inversión con dificultades de adjudicación, con muchas licitaciones sin ningún éxito y ya la verdad es que, independientemente de que pueda aparecer una dificultad en el futuro, hemos logrado remontar esa situación, estamos muy contentos. Es una situación que veníamos arrastrando ya varios años, 4 o 5 años, que se complicó por la pandemia, que tuvo dificultades de gestión y, en definitiva, lo que tenemos hoy día es que tenemos cosas que estamos haciendo y tenemos nuevas cosas que tenemos que hacer. En tanto, cabe destacar que recientemente se realizó la entrega de terreno para la construcción de la futura base SAMU de Ragué Alto, Osorno, con cuyo acto administrativo se dio inicio formal a esta obra que, gracias a los fondos regionales, se sumará a los dispositivos de red asistencial del Servicio de Salud. Cabe mencionar, además, que ya se encuentran recepcionadas las obras de módulos dentales del Hospital Base de Osorno y las conservaciones de los SEPAM de Entrelagos, en Puyihue, y Bahía Manza, en San Juan de la Costa. ¡Gracias!